¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rona Moscoso, Dale Vida a la Vida a Uno y bienvenidos a un helado tan delicioso, tan nutritivo, tan refrescante para la época del verano que hoy día vamos a hacer. Uy, eso suena como demasiado comercial, ¿cierto? Que sí. No, hombre, vea, vamos a hacer un helado, consiste de piñas, o sea que vas a tener que congelar las piñas. Aquí hay aproximadamente una piña, una piña hay aquí entera. Vas a necesitar frambuesas o lo que en inglés llaman raspberries. Van a necesitar ustedes dos limones, dos limones, pero van a necesitar, es la piel, la cáscara de dos limones. Entonces con un rayador, usted lo raya y ahí usted colecta lo que es este, la cáscara. Y van a necesitar un limón entero, un limón entero. Con la cáscara, con la cáscara, ¿ok? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer hoy es que vamos a juntar lo que son las frambuesas, la piña y el limón, no, el limón verde, que muchos lo llaman lima. Bueno, entonces empecemos. No vamos a alargar mucho este video. Hoy estoy utilizando la Green Star, ustedes la pueden hacer en una licuadora o la pueden hacer ustedes en la procesadora también. Sino que me gusta la consistencia con la cual sale cuando utilizo esta máquina. Se llama la Green Star. Vuelvo y la enseño otra vez por si no han llegado a ver los otros videos. La Green Star Juicer sirve para hacer helados y también para hacer jugos de verduras. Entonces empecemos a ver. Mira, se está muy grande. Está al revés. Así. Esta está buena. Uh, sí. Ahora sí está saliendo. Ahora sí está saliendo y se ve lo más de... Uh, men. Qué elegancia. Vamos a ir a probar. Hay muchas personas que dicen que no, que a mí no me gusta comer helados y eso, pero deje que llegue el verano. Espere que llegue el calorcito, a ver si no le provoca. Porque yo sé que muchas personas que me ven en este momento, ya les está llegando eso antes del invierno en su país. Entonces lo deja para el próximo año, no hay problema. Bueno, entonces ahí ya tenemos lo que es la piña. Ahora vamos a agregar un poco de las frambuesas. Dos ingredientes, bien fácil. A mí me encanta hacer cosas así, porque es otra manera de uno comer frutas y verduras. Es una manera pues interesante, es una manera creativa para los niños. O sea, uno para los niños, usted sabe que usted tiene que intentar hacer lo mejor que usted pueda para meterle las frutas. Hay veces porque están acostumbrados a comer tantas cosas de tanta, 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 tanta azúcar que ya las frutas no les gustan. Entonces hay que como que volver a entrenarles de nuevo el paladar y todo. Y para los que no me siguen en Instagram, ¿a dónde es que está? Aquí o acá. Ahí están, ¿cómo me pueden buscar? D-V-A-L-V. Me pueden buscar ahí en Instagram. Bueno, aquí. Entonces agregamos ya un poco de las frambuesas congeladas. Ahora vamos a agregar un poco de lo que es el limón. Por ahí unas tres rodajitas. Las corté en rodajitas porque la debía hacer aquí. Y si no, la hubiera cortado por ahí en cuatro y hubiera metido todo en la procesadora y listo. Y le voy a agregar otro pedazo de piña. Así me ayuda, así me ayuda a empujar, a empujar este, el limón, la lima que acabamos de meter. Bueno. Uh, wow. Ahora sí. Bueno, vamos a ver qué tal quedó. Y al final lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poco de lo que... De lo que pelamos, ¿no? De lo que rayamos, perdón. Solo un poquitico nomás. Un poquitico, así nomás. Me parece que en México, en México, en México la gente le gusta comer lo que es la piña con lima rayado. Me parece. Lime. Lime zest. Bueno, vamos a ver qué tal quedó. Agarremos un poco de la piña. Agarremos un poco de las frambuesas. Y ahí veo un pedacito de lo que fue el... Parte de la pulpa de la lima. A ver qué tal. Oh, wow. Les cuento que eso es como... Eso es como cuando... Wow. El sabor es increíble. Hmm. Les cuento que estuve todo el día en el sol hoy. Un calor en el cuerpo tremendo. Y no hay nada como esto. No hay nada como comer algo así. Tan... Tan delicioso. Tan... Tan dulce. Tan refrescante. Y al mismo tiempo saludable. Que no estamos comiendo nada hecho. Nada que le agregan azúcar. Colores artificiales. Esto es 100% natural, amigos. Si ustedes no se motivan haciendo cosas así. Yo no sé cómo se van a motivar. A ver, otra más. Otra más. La última y nos despido. Amigos, los quiero mucho. Se suscriben a este canal si no lo han hecho todavía. Yo no sé por qué será. Pero todo lo que hago me queda bueno. Adiós.